Cuando finalizó el diluvio y la tierra estuvo seca, Dios bendijo a Noé y a sus hijos diciéndoles, Sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Ante ustedes sentirán temor todos los animales de la tierra y todos los pájaros del cielo, todo lo que se mueve por el suelo y todos los peces del mar. Ellos han sido puestos en manos de ustedes. Todo lo que se mueve y tiene vida les servirá de alimento. Yo les doy todo eso como antes les di los vegetales. Solo se abstendrán de comer la carne con su vida, es decir, con su sangre. Y yo pediré cuenta de la sangre de cada uno de ustedes. Pediré cuenta de ella a todos los animales y también pediré cuenta al hombre de la vida de su prójimo. Otro hombre derramará la sangre de aquel que derrame sangre humana, porque el hombre ha sido creado a imagen de Dios. Ustedes, por su parte, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y domínenla. Y Dios siguió diciendo a Noé y a sus hijos, Además, yo establezco mi alianza con ustedes, con sus descendientes y con todos los seres vivientes que están con ustedes, los pájaros, el ganado y las fieras salvajes, con todos los animales que salieron del arca, en una palabra, con todos los seres vivientes que hay en la tierra. Yo estableceré mi alianza con ustedes, los mortales ya no volverán a ser exterminados por las aguas del diluvio, ni habrá otro diluvio para devastar la tierra. Dios añadió, Este será el signo de la alianza que establezco con ustedes y con todos los seres vivientes que los acompañan para todos los tiempos futuros. Yo pongo mi arco en las nubes, como un signo de mi alianza con la tierra. El Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra. Los gentiles temerán tu nombre, los reyes del mundo tu gloria. Cuando el Señor reconstruya Sion y aparezca en su gloria, y se vuelva a las súplicas de los indefensos y no desprecies sus peticiones. El Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra. Quede esto escrito para la generación futura, y el pueblo que será creado alabará al Señor. Que el Señor ha mirado desde su excelso santuario, desde el cielo se ha fijado en la tierra, para escuchar los gemidos de los cautivos y librar a los condenados a muerte. El Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra. Los hijos de tus siervos vivirán seguros, su linaje durará en tu presencia, para anunciar en Sion el nombre del Señor, y su alabanza en Jerusalén, cuando se reúnan unánimes los pueblos y los reyes para dar culto al Señor. El Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra. Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo, y en el camino les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. Entonces él les preguntó, ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro respondió, Tú eres el Mesías. Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de él, y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar después de tres días. Y les hablaba de esto con toda claridad. Pedro, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo. Pero Jesús, dándose vuelta y mirando a sus discípulos, lo reprendió diciendo, Retírate, ve detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!